Música Mi trabajo no me gusta La gente que trabajo son unos jodidos lorones Estafando la compañía ciego Pero yo no odio nada No me importa Para el carajo No tengo a nadie Toda la gente que conozco Toda la gente que era mi familia están desaparecidas Mis amigos No sé dónde están Mis padres están muertos No puedo tener una jodida relación con una mujer Estoy un puto fracaso Siempre deprimido No me importa nada Salí y compré una droga No sé lo que era Le dije al traficante que me diera la droga más fuerte que tenga El traficante me dijo 20 dólares Se los di Y me dijo Chacho Con esto vas a tener el viaje de tu vida Y yo dije Quizá me lleve lejos de aquí El traficante El traficante me parece a alguien Me pongo la pastilla en la boca Le doy un taco de vino No saludo Me pongo la pista En el otro lado Me pongo la pista Tiro los ojos y espero Quizá el viaje Me dé claridad Abro los ojos Veo la imagen de mi mismo Se queda quieto Yo no soy lo que estoy mirando Me dice, suéltame No quiero estar dentro de ti Márate Márate ¿Quién carajo eres? Cierro los ojos Las imágenes No estaban ahí Abro los ojos Tengo el revólver en la mano Pero no me acuerdo Haber cogido el revólver Me lo pongo en la cabeza ¿Qué estoy haciendo? No No me voy a matar Puedo conseguir una razón para vivir Voy a encontrar una razón Yo quiero vivir Yo quiero vivir Suéltame No quiero estar dentro de ti Mátate Mátate No quiero estar dentro de ti Mátate